¿Cuáles fueron los acuerdos en la décima cumbre de líderes de América del Norte? Este martes 10 de enero el presidente de México se reunió con el mandatario de Estados Unidos y el primer ministro de Canadá en la Ciudad de México para abordar diversos temas. Entre los principales asuntos que se discutieron están migración, relaciones comerciales y de inversión, combate al tráfico de drogas, compromiso ambiental y el T-MEC, por lo que estos fueron algunos de los acuerdos de la cumbre de líderes de América del Norte. Comité para sustituir importaciones. Los tres países acordaron crear un comité con dos especialistas que estará destinado a la planeación y la sustitución de importaciones en América del Norte. Migración segura y ordenada. Los países participantes se comprometieron a ordenar los flujos migratorios, pero también brindar seguridad a quienes decidan dejar sus países de origen. Combate al tráfico de fentanilo. México se comprometió a combatir el tráfico de fentanilo, una sustancia que por sobredosis está matando a más de 100.000 estadounidenses al año. Tráfico de armas. Los líderes se comprometieron a combatir el tráfico de armas, de drogas y la trata de personas. Foro trilateral sobre semiconductores. Con este se buscará aumentar el desarrollo y la movilidad estudiantil entre los tres países. Combatir crisis climática. Los tres países proponen reducir las emisiones de metano del sector de desechos sólidos en al menos un 15% para 2030. Soy Cintia López. Yo influyo.